Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver problemas de modelización de funciones Mirá, no es nada el otro mundo, pongámosle onda, dale Y quedate en casa, que hay muchos profesores que estamos trabajando para que vos aprendas desde tu casa Dice así el problema, escuchá como lo vamos a modelizar, lo vamos a convertir en ecuación al problema para poder resolverlo Se vacía una pileta que va perdiendo agua regularmente a lo largo del tiempo O sea, está vaciando una pileta, la capacidad máxima es de 200 litros de la pileta Y a las 2 horas y media tenemos 50 litros Entonces, a ver, la cantidad de litros de agua que tiene la pileta es de 200 litros Menos la capacidad que va perdiendo, que no sé cuál es todavía, cuántos litros por hora pierde Vamos a ponerle M a la cantidad de litros por hora que pierde, por la cantidad de horas Bueno, ahí nos dieron un dato Fijate que esto es la ecuación de la recta, ¿no? Ordenada al origen y pendiente por X ¿Por qué restado? Pendiente por X, porque a la cantidad de litros total de la pileta se le va restando lo que se pierde de agua, ¿no? En forma regular, por eso es una línea recta, es una ecuación de una recta Bueno, acá nos dieron un dato, fíjate, dice Que a las 2 horas y media tengo 50 litros O sea que tengo 50 litros ¿Cuándo? Cuando el tiempo vale 2 horas y media A ver, vamos a poner acá 2,5 horas, ¿no? Bueno, a ver, pasemos este término sumando para acá Me queda M por 2,5 Ya le saco las unidades, pero bueno, se entiende, ¿no? Y 200 queda acá y 50 que pasa restando Bueno, me queda que M, la pendiente de la recta, es 200 menos 50 Que es 150 dividido 2,5 Que es el número que multiplica Ahora, con mucha tranquilidad, hagamos cuentas A ver, me queda 150 dividido 150 dividido 2,5 Esto me da 60 O sea que evidentemente 60 litros por hora pierde la pileta Bueno, ¿cómo queda la ecuación entonces de nuestra recta? Queda que la cantidad de litros de agua de la pileta es Su capacidad total, 200 litros menos 60 litros por hora que pierde Por la cantidad de horas Entonces ponele que me piden, no sé, a ver ¿Cuántos litros hay a la hora y media? Bueno, veamos A la hora y media, o sea cuando X vale 1,5 La cantidad de litros será 200 menos 60 multiplicado 1,5 Hagámoslo, a ver 200 Menos 60 por 1,5 Esto me da un total de Perdón, 200 Si se van a la cuenta, ¿eh? Le pasa a todos Bueno, a mí me pasa muy a cada rato Me pasa 200 menos 60 por 1,5 Había puesto 20 en lugar de 200 Me da 110 litros Ahí A la hora y media Vamos a ver cuánto tarda en vaciarse Mirá Esta es la cantidad de litros que tiene la pileta Si se vació Si se vació Es porque Y vale 0 Y son 200 litros menos 60 Por el tiempo que tardó en hacerse 0 Y O sea en vaciarse Pasemos 60X sumando Nos queda 200 litros Y ahora pasemos el 60 dividiendo Bueno, ya el litro lo saco Ya se sabe que 60 es litros sobre hora Y bueno Y bien Paso 60 dividiendo Y nos queda 200 dividido 60 Que no tengo la más remota idea de cuánto da Pero da 3,33 3,33 periódico da Y esto por supuesto que son las horas que tarda En vaciarse la pileta Como a mí no me gustan los decimales Te digo que en fracción Da 10 tercios Bueno, gente linda Hacemos otro, dale Bueno, vamos con el segundo ejemplo Vamos a trabajar demanda y oferta Nos dicen que la demanda en función de X Quien sea X, ¿no? Que la oferta es una cuadrática X cuadrado más 4X Mientras que la demanda es una función lineal Lineal Esa función lineal Cumple con estas condiciones La demanda cuando X es 4 Vale 54 Y la demanda cuando X es 10 Vale 51 Acá hay dos puntos de la función lineal O sea, fijate Cuando X vale 4 La demanda vale 54 Cuando X vale 10 La demanda cae a 51 Bueno, acá tenemos dos puntos Y con dos puntos Podés hallar la función lineal Porque acordate que una función lineal Tiene esta forma, ¿no? Y igual Bueno, en nuestro caso Vamos a ponerle D de demanda, ¿no? D igual a la pendiente Por X más una ordenada al origen Pero la pendiente La calculás como la demanda 2 Menos la demanda 1 Dividido X2 menos X1 Esto es como hacíamos Las ecuaciones de recta Y2 menos Y1 Dividido X2 menos X1 Bueno, hagámoslo, a ver 51 menos 54 51 menos 54 Eso da menos 3 Y 10 Restado 4 10 Restado 4 da 6 Entonces, a ver Si hago bien las cuentas Creo que da menos 0,5 Pero como soy tan bruto haciendo cuentas 51 Le resto 54 Me da menos 3 A esto lo voy a dividir Por la cuenta que es 10 menos 4 10 menos 4 es 6, ¿no? Dividido 6 Y esto me da menos 0,5 Bueno, quiere decir entonces Que mi demanda es Pendiente menos 0,5 Por X Más alguna ordenada al origen Que no conozco Pero la ordenada al origen La calculo con cualquiera de los dos puntos Agarrá, qué sé yo, ¿eh? No sé Este, el 10, 51, por ejemplo, ¿no? Cuando la demanda vale 51 Es porque X vale 10 Y ahí te va a dar la ordenada al origen Menos 0,5 por 10 Es menos 5 O sea que 51 Es menos 5 Más B Bueno, el menos 5 Lo paso sumando Y me da 51 Más 5 Son 56 56 es B Quiere decir que la demanda ¿Cómo quedaría escrita? Quedaría Menos 0,5 por X Más 56 A ver si hicimos bien Cuando X vale 4 0,5 por 4 Me da 2 Con el menos, menos 2 Menos 2 Más 56 Es 54 Bien Cuando X vale 10 Menos 0,5 por 10 Da menos 5 Menos 5 Y 56 51 Está bien Bien Nos dio bien Bueno, esa es la ecuación de la demanda ¿No? A ver, voy a hacer la cuenta Porque yo soy tan bruto haciendo cuentas Menos 0,5 por 10 Estoy haciendo este caso, ¿eh? Y tiene más 56 Tiene que dar 51 Y da 51 Perfecto Entonces ya tenemos la expresión matemática de la demanda Yo para mí ahora la demanda Es sencillamente la ecuación de una recta A la demanda Es Menos 0,5X Más 56 Bueno, vamos a hallar el punto de equilibrio Punto de equilibrio Que es donde la oferta iguala a la demanda Bueno, a ver Si la oferta iguala a la demanda X cuadrado Más 4X Que en la oferta Tiene que ser iguala a la demanda Que es Menos 0,5X Más 56 Y nos queda una ecuación cuadrática Bueno Como buena ecuación cuadrática Vamos a igualarla a 0 Ahí estamos Pasemos 0,5X sumando Pasemos el 56 restando Y nos queda igual a 0 Bueno Acá queda una ecuación cuadrática Con X cuadrado 4X Y 0,5X sumado Me da Más 4,5X Menos 56 Como buena ecuación cuadrática Vamos a resolverla con la fórmula resolvente Menos B Más menos raíz cuadrada Del valor de B cuadrado Menos 4 por el valor de A Valor de C Todo dividido 2 por el valor de A Bueno A vale 1 B vale 4,5 Y C vale menos 56 Así que hagamos cuentas Es menos B Menos 4,5 Más menos la raíz cuadrada De B cuadrado 4,5 al cuadrado Menos 4 Por A que es 1 Por C que es menos 56 Todo dividido 2 por A Que es 2 por 1, 2 Bueno Vamos a la raíz cuadrada Es 4,5 al cuadrado ¿No? A esto hay que restarle 4 por 1 4 por menos 56 Y esto me da 244,25 Culla raíz cuadrada Es 15,63 O sea que esto nos da Menos 4,5 Más menos 15,62 Dividido 2 Acá da 2 resultados posibles Pero para mí no hay 2 resultados posibles Porque X no puede ser negativa En el mundo real ¿No? La demanda o la oferta En función de un X negativo ¿Qué sentido tiene? Ninguno Así que hagamos Tomemos el valor positivo Hagamos 15,62 Tomando lo positivo Menos 4,5 Y a esto lo divido por 2 Y X me da 5,56 Ahí tenemos El punto de equilíbrio Bueno Ahora La gráfica de la oferta Sería A ver Vamos a poner acá la oferta Acá ponemos a X Acá está X Acá está la oferta Y la oferta Fíjate que es una cuadrática Que cuando X vale Menos 4 Da 0 Porque menos 4 al cuadrado 16 4 por menos 4 Menos 16 Acá da 0 Para menos 16 Y también de 0 Para 0 ¿No? 0 más 0 Bueno Es así la gráfica entonces De la oferta Es una gráfica de este tipo Y la pregunta es ¿Para qué valores de X Hacen que la oferta Supere a 165? O sea Ponenle que acá está el 165 De oferta Y me preguntan ¿Para qué valores de X La oferta supera Al 165? Bueno Vamos allá en este puntito Y será de X De ahí en adelante Hagámoslo A ver Hagamos que la oferta Sea igual a 165 Acordate que te va a dar Dos valores de X Te va a dar Uno positivo Y otro negativo Pero yo tiro en X positiva Nada más O sea que hagamos Que la oferta X cuadrado Más 4X Sea igual a 165 Entonces Igualamos a 0 Porque es una ecuación cuadrática Y ahí nos quedó Bueno ¿Cuánto vale X? Menos el valor de B Menos 4 Más menos raíz cuadrada Del valor de B cuadrado 16 Menos 4 Por A que vale 1 Por C que vale Menos 165 Todo esto dividido 2 por A Que es 2 por 1 2 Bueno Hagamos cuenta A ver Me quedó 16 Menos 4 Por Menos 165 Esto da 676 La raíz cuadrada De ese valor Es 26 O sea que X me queda Menos 4 Más 26 No admito el más menos Porque yo este valor de X Negativo no lo quiero Al valor negativo no lo quiero Por eso uso el más nada más ¿Y cuánto me da? Bueno Si a 26 le hago menos 4 Da 22 Y dividido 2 da 11 O sea que De 11 en adelante A partir de 11 O más apropiado sería Cuando X es mayor que 11 La demanda Supera Los 165 Gente linda Espero que haya quedado claro Duda, pregunta, consulta Me la hace llegar al Whatsapp Y nos vemos por supuesto En el próximo video Chau 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 chau